que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis autos a escala de colección y bueno ahora vamos a revisar otro autito más de la marca maisto y se trata en esta ocasión de un camión cisterna lechero precisamente y bueno en esta ocasión es un vehículo ficticio de la marca maisto y se trata en esta ocasión de el milk track o sea el camión lechero de la marca maisto bueno acá pueden verlo con tal cual le dije este es un vehículo ficticio un vehículo a escala ficticio de del fabricante de autos a escala maisto y bueno también es escala 1 64 al igual que el ford thunderbird que acabo de revisar y bueno bueno como pueden ver los colores que están presentes bueno los colores que están presentes precisamente en la sección de la cabina es el color azul para para todo que cubre toda la cabina podemos ver que tiene cristales polarizados en color negro tanto para el parabrisas como para las ventanas laterales podemos ver que está simulada están simuladas las puertas al igual que la cerradura la chapa bueno podemos ver que está también simulada la parte frontal como por ejemplo podemos ver que están simulada la los faros las luces al igual que la parrilla el parachoque las las luces direccionales intermitentes bueno podemos ver que las llantas son de color cromado plateado podemos ver que está también están simuladas también están simulados los peldaños donde pueden subirse o bajarse los operadores de la máquina y bueno podemos ver que podemos ver que en la parte de arriba de de la cisterna de carga está simulado por ejemplo la tapa donde se deposita donde se deposita la carga y bueno podemos ver que bueno podemos ver que la cisterna de carga de color blanco con toques en negro y bueno podemos ver que en los laterales de la parte de carga dice maisto milk que quiere decir maisto de leche porque como yo ya le dije este es un camión lechero y bueno podemos ver que tiene simulada la tiene simulada es la librea que que tiene las vacas y bueno podemos ver ahí un un dato que dice mil 1555 l uv mil que bueno quiere decir leche en inglés y bueno podemos ver que ahí dice la frase fresh milk que que traducido desde el inglés significa leche fresca y bueno y bueno podemos ver que la parte de la parte posterior de de la zona de la carga también está simulada podemos ver que está simulada por ejemplo la el la la puerta el portón como así como también su la manilla de apertura podemos ver que están simulada las las luces posteriores está este detalles de estos detalles que tienen que tienen siempre los los camiones muy muy bonito y y en este otro costado de de la de la parte de la zona de carga también tiene los mismos rótulos ya antes mencionados bueno y podemos ver que puede moverse libremente así que libremente también pueden girar las las cuatro ruedas los dos ejes de de mi vehículo y bueno para recomendarlo se los recomiendo 100% a todos los fanáticos de la marca maisto bueno a los fanáticos de cada de cada fabricante a los fanáticos de cada fabricante de autitos a escala también se los recomiendo 100% y bueno y además yo como yo ya les conté anteriormente en mi vídeo review de del otro vehículo maisto que también revisé este también lo compré en una en una tienda de en una tienda de la cadena en una tienda de la cadena miniso precisamente en un mall capitalino hace muy pocas horas y bueno y y también al igual que el fort underbird y este que estamos revisando en este momento también vi una ambulancia y la ambulancia también me encantó y algún día también voy a adquirir la ambulancia de maisto y bueno ahora con esto cierro este vídeo review recuerden por favor que cuando estén viendo esto tienen que comentar dar su me gusta suscribirse activar la alarma de notificaciones y compartir cada uno de mis propios vídeo reviews y bueno con esto me despido adiós camifuera chao chau 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 an